La bigger a la ¿Puedes ir subiendo a las Amplers? Eh, vale Y después tienes un poco de agua, y después tienes un poco de agua. Y después tienes un poco de agua, y después tienes un poco de agua. Y después tienes un poco de agua, y después tienes un poco de agua. Las de María, todas, se te olvidaron. No, no, el principio era, pero no todo, yo creo. Una y otra. Dos. 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 ¡No! 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 ¡Que sí! Porque si no... ¡No! ¡No! ¡Que sí! Si no se... Más rápido creo que no. Yo creo que la voy a bajar esta canción de... Lo que te dije hace... ¡No! ¿Viste ahí? Hombre, quedaba mejor cuando no tenías voz. La estoy haciendo en directo últimamente. Cuando no tenías voz. Sí, no tenías voz. Porque el 90% de las veces que he tomado... Pero hay un coro de Juanvi que daría... Si, claro, si no haces el coro... Es que no sé, te veo un poco perdido. Ya, ya te veo. ¡No! ¡No! Tu corazón... Tal vez no recuerdes mis besos en el sol. Tal vez no volvamos a vernos tú y yo. Tú y yo... Se descolgará... Se descolgará... De tu reloj el minutero... Como un pájaro en el suelo... Que no ha aprendido a volar... Tu sonrisa se ha escondido tras el pelo... Y se resbala como el hielo... Cuando me intento acercar... ¡Acercar! ¡No te lo calling! ¡No, Aguando y Aguando! Es lo más importante pa, teleta ergonómica... ¡Solo, es lo más importante! Va, hay que ser tastico-tonómicas. Tinating of school... ...Tata-tata-taka-taka-taka. ¿Vale? ¿Es contribuido? ¿Estamos? Sí ¿Cuál? Dos compadres y estribillo Sí Sí, bueno, pues eso Va Dos compadres y estribillo 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 Tócalo un momento. No está. Nosotros lo solemos hacer con distorsión, pero... ¿Por qué me dices algo muy limpio o con mucha distorsión? ¿O así? Porque como ya vengo del... Y del... O sea, con distorsión. Te opilas, te río. Pues ya faltan los solos aquí. ¿Más cosas? Ya está todo arregladísimo. No volvimos a encontrarnos. No volvimos a estar solos por un día de tu vida. Yo me estoy volviendo loco. Por los bares te he buscado. Preguntando por tus ojos. Y ahora dos años más viejo. Esto es lo que siento. Y toco... Y toco... Se descolgará... De tu reloj en minutero. Como un pájaro en el suelo. Que no ha aprendido a volar. Tu sonrisa... Se ha escondido tras el pelo. Y se resbala como el cielo. Cuando me intento acercar. 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 Se descolgará... Se descolgará... Se descolgará... Se descolgará... De tu reloj en minutero. Como un pájaro en el suelo. Que no ha aprendido a volar. Tu sonrisa... Se descolgará... Se descolgará... Cuando me intento acercar... Acercar... Se descolgará... Se descolgará... De tu reloj en minutero. Como un pájaro en el suelo. Que no ha aprendido a volar. Tu sonrisa... Se descolgará... Se descolgará... Como el cielo cuando me intento acercar ¡Acercar!